¿Qué es Juan José Gómez Paredes? Hemos preparado aquí un par de diapositivas de su currículum. Tendremos que hacer un resumen porque hemos empezado tarde y el currículum de Juanjo no da para... Si lo ponemos en serio vamos a acabar demasiado tarde. Él es un investigador que ha trabajado en el CERNES, físico de partículas, y que es científico cultural del CSIC en el Instituto de Física Concultural en la Universidad de Valencia y se dedica a estudiar si los deutrinos son su propia artipartícula o no. Que de esto espero que algún día venga y nos hable sobre este tema, porque es un tema también muy interesante que tiene que ver sobre la relación entre la materia y la antimateria, por lo que hay más materia o menos materia. Y a mí lo que más me gustaría es que algún día, no hoy, porque no la charla no es de esto, es que nos explicase cómo es posible que en España alguien consiga hacer ciencia de este nivel porque es algo que me deja maravillado, desde luego. Hacer esto en España es algo que para los que estamos dentro de este mundillo lo vemos como algo increíble. De hecho, si el experimento que tienen en marcha saliese bien, pues tal vez sería uno de los experimentos cercanos a conseguir el Nobel. Vamos, es física de un alto nivel hecho aquí en España. Y además, cuando se aburre, por lo visto, tiene tiempo para escribir novelas. Acaba de cubrir su segunda novela, que tiene que ver con el cambio climático, y también tiene una novela sobre un trigger científico ambientado en el ser y con todo el asunto de la física de partículas de fondo. Pero hoy no nos va a hablar de nada de esto porque él tiene tiempo para muchas cosas y una de las cosas que hace es divulgar sobre el problema de la energía en el que también ha trabajado. Y también tiene un libro que escribió con un título muy provocativo, me parece que es una persona a la que le gusta provocar, y yo creo que está bien. Escribió el libro de Ecologista Nuclear. Y hoy nos va a hablar sobre ese tema, sobre el tema de la energía, qué necesidades energéticas tenemos y cómo se pueden cubrir. Y ya sin más preámbulo, vamos a ver algo. Gracias. Gracias, José. Antes de pasar al tema de la charla, ¿me viste bien? Antes de pasar a lo que nos ocupan dos palabras, una es explicar el misterio de por qué hago tantas cosas. En realidad es que somos un consorcio. Son 6 o 7 tilos que nos parecemos. Vamos haciendo las cosas de este tema. Luego, quiero comentar algo bastante divertido. Porque yo digo que hace unos años cuando yo decía que me dedicaba a los neutrinos, la gente me contestaba, o sea que esto está parado. O sea que uno de ellos te mire el trabajo en una LG y tal. Ahora no, ahora los neutrinos son muy famosos. Yo me dedico a los neutrinos, los que van más rápido que la luz. Ahora no, ahora cuento, bueno, no, estos neutrinos nuestros es que además son su propia antipartícula. Y desde hace unos días la gente ya sabe que los neutrinos, que es la que hay partícula que son su propia antipartícula, porque salía un material de un artículo bastante divertido contándole. Y esto es una cosa que tiene su gracia, porque si uno dice, oiga, mire, que mi trabajo es buscar si los neutrinos son su propia antipartícula. Y esto para qué sirve. ¿Con qué le tenemos que financiar usted su investigación? Una respuesta es porque a lo mejor gracias a los neutrinos estos, el universo entero está aquí. Pero eso es una gente de memoria de mí que le importa, todavía no sé, ya está, ¿no? Pero fijaros que una de las cosas curiosas es que un sistema similar, el sistema partícula-antipartícula, que se ha demostrado recientemente, esto es una noticia de alguna semana, el sistema de estado sólido, se puede utilizar para hacer quantum bits, que es la unidad básica de computación cuántica, en otras palabras, para construir computers que en un momento dado tendrán no 10, 100 o 1.000 veces, sino millones de veces más potencias de calcula de lo que son los catacos hoy en día. Entonces, donde menos se lo espera, en ciencias alta de la liebre, esto tiene un poco que ver con la idea de que la ciencia y el pensamiento crítico van siempre juntas, mucho más allá de, digamos, el inmediato abanje tecnológico, ¿no? La inmediata ganancia. Me he hecho esta introducción, ¿por qué estaba esta charla de traje verde de la energía? Como he hecho, José, yo hubo una temporada que cometí el terrible error de interesarme por esto de la energía, que es un tema totalmente imposible de tratar, y cometí un segundo error, muy contento con el primero, dije, bueno, pues voy a intentar entender de manera crítica, sin verlas y sin prejuicios, qué tiene de bueno y qué tiene de bueno la energía nuclear. Mi propia formación era de físico nuclear, por tanto, sabía razonablemente bien lo que merecía. Me puse a pensar sobre el tema, dediqué una temporada bastante grande, escribí un libro y no se me ocurre nada mejor que llamarlo el ecologista nuclear, porque verdaderamente yo era una cosa que amalaba muchísimo, ¿no? Y a continuación conseguí que me invitaran a dar miles de charlas, ¿vale? Que eran exactamente de dos tipos. Charlas de tíos pro-nucleares, que lo que querías querer llegarles convencida, de lo que yo ya sabía, de lo que yo ya sabía, de lo que yo ya sabía, y charlas de grupos ecologistas que querían crucificarme, hasta el punto de que yo ya siempre he avisado, bueno, si queremos crucifixión, me crucifiquéis ya, y luego, empezaba por la crucifixión, y luego, ya seguimos hablando de cosas nuestras. Esto fue una época interesante, hoy no os voy a hablar mucho de la energía nuclear, voy a mencionarlo, porque cometí el tercer error, y el tercer error fue, no me quedé contento con el tema de la energía nuclear, y volvemos a ver, vamos a entender si hay otra manera de resolver el dilema de la energía, que es bastante gordo, y aunque ahora mismo no seamos conscientes de ello, porque estamos bastante más ocupados con el dinero que nos roban, eventualmente, cuando dejen de robar el dinero, o incluso, o pinta, nos van robando dinero, se irán acabando los recursos fósiles, y este pasado ha sido un problema más grave que el dinero que nos roba. Dicho todo lo cual, cometí el error final, que fue intentar entender si de verdad el problema tenía solución, así que yo empiezo por avanzar, el problema no tiene solución, si queréis nos vamos. Y si os quedáis, es, como dicen en inglés, a vuestro dedo, bueno, pues dicho esto, entonces, vamos a empezar, un poco, por favor, interrumpid cuando queráis, la charla, la idea de las transparencias, sobre todo, es guiar un poco con la discusión, y también quiero daros un aviso, y es que hay números, números sencillitos, pero números, no se puede hablar de energía, si no es el número. El gran problema que tenemos en esta sociedad, en casi todo, pero particular aquí, es que como sociedad somos constantes analfabetos numéricos, y no entendemos los órdenes de magnitud, los rangos que los números implican. Entonces, como veréis, el problema no es que no haya cualitativamente soluciones, soluciones cualitativas hay, y en particular, cuando se trata de las energías renovables, es bastante fácil listar toda una serie de potenciales energías que en principio no resuelven el tonelado. Es cuando nos echamos los números, que las cosas se ponen en todo el mundo. Bueno, este es nuestro estilo de vida, ¿verdad?, que consiste en que queremos ir, vamos, queremos ir, vamos, vamos en coche, consumimos el petróleo, vamos en avión, de vacaciones, consumimos el petróleo, vamos en tren, nave, consumimos electricidad, que a su vez hay que generar, iluminamos nuestras ciudades, producimos nuestros productos, y todo eso requiere energía en cantidades vigentes. Por otra parte, vivimos en un planeta donde en este momento ya hemos sobrepasado los 7.000 millones de personas, y esperamos que en 2050 o por ahí vamos a tener 9.000, quizá 10.000 millones de personas, depende de cuando se estabiliza la curva. Es decir, hay mucha gente en el planeta, y es importante que no nos olvidemos de que en el planeta hay mucha gente, porque las cuentas tienen que ver con que en el planeta hay mucha gente, ¿vale? La siguiente cosa, que no es nada trivial, es que en caso de que no se haya ido a cuenta, hoy hacía 35 grados en Valencia, ¿vale? Que haga 35 grados en Valencia, en el final de octubre, no es una demostración de que estamos asistiendo al cambio climático. Pero realmente, si uno se echa los números, una vez más llega a la conclusión que el consumo de combustible fósil, en particular, es probablemente uno de los mayores causantes del cambio climático, que está ahí, que ya no hay manera de parar, pero que no sabemos todavía ni qué consecuencias va a tener, ni cómo se puede mitigar. ¿Vale? Es un problema tremebundo, pero este es otro de los errores que un día me hubiera. La segunda es si todo esto es sostenible, ¿vale? Y lo que yo quiero es preguntar si todo esto es sostenible, pero quiero respuestas honestas. Lo que es bastante fácil, generalmente, en este tipo de debates, es llegar a decir, esto es sostenible, no, 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 esto no es sostenible, Dios, ahí se hace algo, cambiamos las cosas, y luego nos ponemos nuestro guanete, nos subimos en nuestro moto, y nos vamos a ganar de la semana. O a lo mejor no, nos vamos en nuestra bicicleta, pues no nos tengo guay, que vamos en bicicleta, pero llegará a caso de que fueron luces en el ordenador y enchufamos el aire. El problema es, ¿es esto sostenible? Teniendo en cuenta que nadie de nosotros tiene la más mínima idea, ni la más mínima intención de hacer nada, que nos cueste mucho. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Para contestar con números a estas preguntas, lo primero que tenemos que saber es cuánta energía consumimos. Si no sabemos cuánta energía consumimos, cuánto dinero tenemos en la cuenta bancaria, perdón, ¿qué necesidades tenemos al mes en la casa? ¿Vale? No sabemos de qué estamos hablando. Luego, vamos a ver en qué gastamos la energía, de dónde proviene esa energía, una cosa muy importante es cómo se reparte la energía en los distintos países, y también vamos a acabar por concluir si podemos o no podemos ponerle otra genera de energía. Por eso le quiero decir, podemos o no eliminar las combustibles fósiles y basar toda nuestra producción energética en las energías renovables, o si queréis, ponedlo en los bloques que la energía renovable es que yo duplé. ¿Vale? Este es저�ate. Este esmero!!! Aranda. ¿Qué mi Pickles es cerveza? Y la cervecita... Calga Libre... Calga Libre... ¿Qué está bien? ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Repártelo! ¡Ay, pobre, pobre! ¡Ven! ¡Menos más que estamos aquí! ¡Me vas a consumir, ven! ¡Apagale la máquina, hombre! ¡No, no, no! ¡Más que bien la empresa ha dicho! ¡Ya, se me ríe de la Calm, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Cara, ya! ¡Navidia! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! pero si queréis seguir no me voy a quedar a tu voz me voy a quedar a tu voz vale dejadme que me pregunte primero cuánta energía consumimos y para hablar de la energía es necesario que pongamos las cosas un poco en perspectiva la energía para saber cuánta energía consumimos normalmente lo primero que tenemos que hacer es tener una idea de lo que es el concepto de potencia la energía con que consumimos al final es la potencia que necesitamos veces el tiempo que la necesitamos y vamos a ponernos una referencia muy sencilla que es una bombilla una bombilla de las viejas una bombilla de las viejas típicamente tiene una potencia lo recordáis todos 80 vatios 100 vatios ¿qué quiere decir 80 vatios? ¿qué quiere decir 80 vatios? en perspectiva bueno vamos a suponer que decimos yo tengo una casa con una sola bombilla y necesito pero no no tengo no tengo combustible solo tengo poder de bestias o animales o hombres que se nos lleve así no me doy parte de la historia ¿vale? ahora nos sentamos nunca bastante poco esto no era posible bueno pues voy a poner un niño a que encienda mi bombilla son 100 vatios que tiene un niño el niño no me sirve voy a poner una mujer voy a poner un hombre fuerte un tirarrón 100 vatios es decir un tirarrón un gigante de tío más o menos una marina yo me entiendo una bombilla cuando el tío se cansa se para poner un bocadillo ¡ojo! la boya se apaga ¿ok? un burro me da 150 un buey me da 300 un caballo me da 600 un caballo percherón me da 800 un caballo percherón es un señor caballo es como 8 hombres es decir con un caballo percherón tengo una casa con 8 bombillas y ahora ya nos empezamos a hacer muy bien porque la vida ahora de hace unos 500 años es distinta el tío que tenía un caballo al que por supuesto tenía que alimentar donde le pienso y tenía que tener una cuadra para meterlo tenía el equivalente en energía a 8 bombillas y eso es lo que se puede permitir conclusión todos y cada uno de nosotros somos energéticamente obscenamente multimillonarios no ha habido ningún emperador de la antigüedad que ni de lejos pudiera permitirse en términos energéticos lo que cualquiera de nosotros nos permitimos en el pasado ¿ok? ¿cuál es la potencia que tiene ese caso? ¿el 1000 y el 4.000 vatios? ¿vale? esto es lo que 4.000 vatios necesitaremos unos pocos de caballo para estarlos dando a todas las horas ¿eh? 40 clavos ¿no? 40 clavos ¿no? 40 clavos es una casa típica así que si contamos cuál es nuestro digamos poder adquisitivo en términos de esclavos energéticos el más cuánto de nosotros tiene derecho 40 clavos ¿vale? ¿no? ¿no es clavos? bueno a lo largo de la historia las cosas las cosas por supuesto no cambiaron esencialmente en 1800 años de historia cambiaron un poquito porque los romanos ya sabían poner un molino en el agua y el molino en el agua les producía kilovatios o sea que ya estamos llamando de 100.000 vatios en el momento que pones una máquina empiezas a tener potencia gracias a que los romanos tenían molinos de agua ¿qué podían hacer? moler el grano claro con personas o incluso con bestias moler el grano eran palabras mayores de ahí que los molineros ponen siempre una casa porque tenían acceso a una energía enorme en comparación con una máquina de turno ¿de acuerdo? este es el molino romano la cosa no cambia apenas entre el molino romano y la de la media hasta 1700 fijaros que no hay cambios hacia 1720 teníamos los molinos de los holandeses que son los modernitos pero todavía no hay casi cambios nos tenemos que esperar prácticamente a la máquina de vapor para empezar a tener potencia en serie ¿vale? esto que estáis viendo aquí es el primer el primer motor de watts es esencialmente una máquina de vapor y la máquina de vapor una máquina de vapor del siglo XIX nos daría un poco la potencia de un BPU ¿vale? una máquina de vapor que movía una fábrica de la revolución industrial ¿vale? hoy en día eso es lo que nosotros tenemos en nuestro coche para que os hagáis una idea del orden de magnitud muy bien ¿por qué nuestra sociedad ha pegado el cambio que ha pegado? pues no ha pegado porque a partir de 1900 pasan una serie de cosas verdaderamente significativas y a un señor que se llama Parson y que no conocéis nadie inventa la turbina que es probablemente el invento más importante de los últimos 180 años porque la turbina nos permite generar electricidad la turbina es el mismo invento básicamente que mueve los molinos de viento algo que gira alguien me mueve esto que gira eso es respira que gira dentro del campo magnético yo produjo por el trisimo muy bien la turbina de vapor en 1950 ya empezó a producirme megas vatios aquí estamos hablando ya de millones de vatios y cuando se inventa hacia 1900 hacia el año 2000 la turbina de mega potenciada estamos con que todas las centrales térmicas que funcionen o con gas natural o con carbón o con energía nuclear me producen de una sentada mil perdón me producen una sentada un millón de megavatios un gigavatio mil megavatios ¿qué es un gigavatio en términos de energía? pues es bastante para hacer una idea cofrente solita podría iluminar toda la luz incluyendo industria para que tengamos una idea de lo que es una sola centena me da igual que sea nuclear que sea por cierto central de gas natural el principio es el mismo algo que calienta agua o calienta gas ese gas mueve una turbina y esa turbina produce electricidad nos queda claro nos queda claro los órdenes de magnitud ¿vale? hasta esto hasta hace 100 años no se podía ver ojo esta es la energía en la historia fijaros una manera que lo pongo aquí es kilovatios hora kilovatios hora todos lo conocéis porque la factura de la electricidad nos viene tantos kilovatios hora a la tos de tanto que haya ¿vale? pues ¿cuántos kilovatios hora nos toca por día y por persona? ¿vale? bueno es bastante fácil hacerse la cuenta si vosotros vais y os hagáis vuestra propia factura de electricidad ¿cuántos somos en mi casa? ¿cuántos kilovatios hora me da tengo en mi casa? tantos dividido por cuatro que somos en casa ¿y debo 30 o sal? pues yo digo ¿cuántos salen en España? en España sale del orden que aquí hay como veis unos 170 kilovatios hora por día y por persona en España es un poquito menos que eso por ahí está 150 kilovatios hora por día y por persona ¿os vale el número? fijaros en Europa hace 10.000 años en plena la gestión pues recién salidos de la revolución se gastaban ¿en qué? en hacer fuego para alimentarnos y en cocinar la comida eso no cambia en 9.000 años pero los egipcios hacen las pirámides con esto nada de nada ¿por qué pueden hacer los egipcios los egipcios en las pirámides con menos de 25 kilovatios hora de vida por persona? ¿por qué? porque tienen el favor tienen el favor de la y hacer la pirámide en las puertas que se les muera a mi tío la broma la broma es buena pero recordad que hay un mensaje bastante aterrorizado por detrás y es que el hombre ha sido sencillamente en los últimos 2.000 años con la leche de carga esto ha cambiado esto de tener aquí gente sentada vestida aquí tomando el fresco y tomando la cerveza es algo que tiene 200 años hasta ahora esto se hacían las pirámides se hacen las catedrales como un poco llamas de energía pero ¿por qué? porque tienes esto ¿vale? se hace la revolución industrial y fijaros que en la revolución industrial algo cambia enormemente la revolución de España nos está gastando 100 kW por día por persona hay muchos países hoy en día que no gastan más de hecho incluso países como España no gastan tanto más que en la revolución industrial ¿qué es lo que pasa en la revolución industrial? que entendemos que podemos quemar carbón calentar agua y hacer máquinas de vapor a partir de ahí tenemos una máquina que produce electricidad y potencia a lo bestia y a partir de ahí ya no tenemos que tener a tíos o a máquinas empujando bueno fijaros que la situación aquí es bastante curiosa en el sentido de que Francia la relación entre Francia y Estados Unidos es que los franceses no parecen ni que coman peón ni que sean más tontos que los americanos ¿verdad? que los americanos se hacen doble ¿vale? ¿por qué? porque tienen un sistema menos eficiente de energía y esto es relevante porque cuando hablamos de que problema la solución al problema es la energía es la eficiencia el ahorro y la eficiencia esto de aquí os lo dice todo mirad esos son los americanos que hay que fargan ¡Viva la vida! Estas son las fronteras que son los tíos bastante más civilizados y esto es lo mejor que lo vamos a hacer en la vida porque si creéis que vamos a gastar menos que la revolución industrial vais a ir a dos por tanto podríamos aspirar a que todos los países civilizados que estamos gastando como locos y que nos va a dar bueno pues los franceses me dio lugar a 150 me voy a apretar el titulón pero de verdad no lo apretamos es decir nos vamos todos a casa del autobús ¿eh? ¿ok? bueno nos apretamos todos el titulón mucho y pasamos a la revolución industrial de vuelta y ahorramos un 50% los americanos dicen ¡ay! también yo ahorro el 100% lo deduzco a la mitad un momento los países desarrollados ¿sí? vamos a seguir haciendo un momento ¿en qué nos gastamos la energía y luego volveremos a esta cuenta que os he dicho con la energía nos la gastamos en ir en coche ir en coche estos números que os doy son típicos de Inglaterra porque es de donde tengo una de mis fuentes que es un libro muy bueno que os recomiendo a todos utiliza esta fuente pero en España los eches ya los números son muy parecidos ir en coche nos cuesta 40 kW sobre 10 personas que es toda la energía que se gastaba la gente en la Europa de las cánceras energóticas ¿ok? o sea que solo en ir entonces ya no gastamos lo que se gastaba una persona en todo en comer en calentarse en calentarse en calentarse en transporte en Europa lo siguiente que más nos gusta hacer es ir en avión pues en ir en avión nos gastamos casi tanto como ir en avión cuando el siguiente era barato y hicisteis 3 viajes a que sí vamos a ir de vacaciones a Grecia que mola mucho y luego voy a estar toda la semana yendo en bicicleta ya te ha gastado toda tu cuota energética cuando hablamos de que vamos a ser muy austero por cierto implica que nos vamos de vacaciones lo de Valencia nos vamos de vacaciones ahí a a COIC y en bicicleta esto de que nos vamos en avión a Cancún que no es cierto ¿por qué? no nos podemos permitir el gasto energético esto es el promedio un tío como yo basta muchísimo para estar por día tú también bueno lo que nos gastamos entre coches y aviones señores es tanto como se gastaba en la revolución industrial os he dicho ahorro y eficiencia ahorro y eficiencia bueno vamos a ver qué ahorro y eficiencia ahorro y eficiencia quiere decir que entre coches y aviones ya nos hemos gastado cuota pero es que a unos nos queda bastante ojo hay que poner lo que nos gastamos en calefacción en Valencia cero pero claro en la revolución se gasta más y en refrigeración en Valencia hay que gastarse en refrigeración en el medio mientras los fuegos se las gastan en calentaje atentos otros 40 kilovatios ¿ok? tanto como el coche tanto como el debo y ninguno de vosotros va a pagar la calefacción cuando haga frío en quien en Valencia repito como no es el relevante pero en el resto del mundo no en particular en los países nórdicos en los países fríos no por tanto esto no te tienes que sacudar mucho si se puede aislar y dejar las casas y tal al final si fuera a hacer alguien que abajo cero como hace en Boston en el invierno esto tiene que poner la repasión seguimos luego la iluminación ¿verdad que cuando uno piensa ahorro de eficiencia lo primero que piensa que hay que apagar la luz pues no hay para tanto las luces son 4 kilovatios hora por día por persona aunque nos la dejemos encendida todo el día ahorramos bastante poquito eso no quiere decir que no sea una escripollez pero ahorramos bastante poquito en comparación con estas 3 cosas ¿lo veis? la luz eléctrica es ya muy eficiente y más con las 9 bombillas por tanto apagarlas o encenderlas es una cuestión de buenas costumbres todo lo que hay más cosas cacharritos cacharritos y fons y pas y quins y tal y cosas ordenadores teleta tanto como las luces ¿vale? y lo que te rondaremos si te mis hijos todo el extender es el tubo ¿verdad? fijaros que nos gastamos en cacharritos de luz todo lo que se gastaba la gente en comer y en sobrevivir son los cacharritos que narices ¿no? el pobre de la época de la afición todo el día dale que te pegue buscando a la India todo el día cazando guisontes y lo que le daba la energía era lo que nosotros nos gastamos en el iPad ¿vale? ahorro y eficiencia ¿qué más? atentos comida procesar comida fertilizantes donde no podemos ahorrar un duro porque la razón por la que podemos darle de comer a tanta gente es porque tenemos fertilizantes ¿vale? es otro de los temas que un día podemos también divertirnos por él es cómo se hace para hacer agricultura ecológica pero de paso le damos de comer a 7000 millones de personas ¿vale? hacer agricultura ecológica en el borde de mi casa en un país rico es muy padre hacer agricultura ecológica en China es un poco más fuerte ¿vale? nos gastamos 15 kilovatios hora por día y por persona ¿vale? fijaros que si sumamos aquí aquí y aquí ya nos estamos gastando lo que los chinos los chinos de Gengis Khan ¿vale? bueno seguimos y en transporte en transportar cosas no en transportar a nosotros en transportar peñuelos de cocajas nos gastamos otros 12 kilovatios hora por día porque son bueno en hacer cosas en manufacturar cosas en producir cosas todas las cosas que nos gusten ¿vale? nos gastamos tanto como un coche como un avión madre mía y aquí tenemos la lista completa luego en hacer bombitas y esas cosas nos gastamos unos kilovatios ¿no? no mucho un montón de barato hacer cosas de más 200 como ellos en términos energéticos pero estamos casi que en lo mismo peripa en promedio casi ninguno de vosotros fabrica un hombre en su casa ¿no? eso está muy centralizado todo muy bien con el dinero estamos ya no realizadas las metralletas se fabrican en sitios todos muy controlados y esta cosa vosotros no tenéis que poner el peso pero os toca el protéptico bueno yo creo que tenemos la cuenta completa no sé si me queda algo ¿no? entonces vamos a echar unos numeritos porfa a ver podemos cortar aquí también pero cortar el coche significa que hemos de dejarnos el coche en casa es decir vamos el transporte público no es solución ninguna nosotros lo llevemos claro un autobús es estupendo si me llegas no es llegado al tío es un desastre por tanto cortar aquí pero cortar un paquito supone muchísimo más transporte público que a su vez supone mucha mejor infraestructura se puede cortar en aviones significa cambiar un estilo de vida que todos nos hemos acostumbrado se puede aquí no se puede tanto como parece porque realmente la gente que pone la calzación no quiere pasar frío y decirle a la gente oiga usted claro en Estados Unidos llegas que te hagan de agosto y tendrías que que tendrías que dar la camiseta mientras afuera hacen 40 bajo cero porque se puede congelar también se puede ganar el factor en todo esto es difícil en esto es difícil en todas las cosas porque no tenemos darnos cuenta que cada vez que decimos que vamos a ahorrar en producir cosas cerramos una fábrica y echamos a los tíos a aquello y los tíos de la fábrica en producir cosas se pagan contigo es decir todo esto es un sistema acoplado cada vez que decimos ahorra cosas vamos a ahorrar en coches la industria del coche en España es una industria seleccionada ¿por qué? porque da trabajo mucha gente entonces darnos cuenta que es muy difícil tocar ninguno de los elementos aquí es posible pero muy difícil porque todos estos elementos aquí están enraigados en la forma en que hacemos nuestra sociedad ¿sí? bueno pero hay alguna razón mucho más importante que es la siguiente vamos ahora hasta ahora está hablando ¿de qué? de países desarrollados vamos a echar una cuenta de cuánta energía se consume en el mundo vamos a ver los manos de la película ya sabemos quién son que además están ahí para eso para ser los manos los manos los manos los 150 ahora en España hacemos la mitad no está nada mal ¿eh? España energéticamente es un país bastante bastante razonable en Argentina todavía mejor porque tiene que ser mucho peor en términos digamos de sociedad avanzada tienen estructuras políticas tienen que ser una sociedad donde la gente vaya agarrada por ahí mucho menos tuvieron los ojos y lo que están por la mitad de energía de nosotros a Borges es el proceso último ¿eh? como yo somos siete tíos Borges en siete u ocho también los tíos pretendían un invento es uno de los grandes inventos de los argentinos para sacar el dinero China China está en 50 kW ahora está un poquito mejor estos números son de 2008-2009 ahora han subido un poco pero es igual en promedio no es porque en China no sea pero es en Shanghai y en Shanghai vamos que es un primor pero es que en China hay muchos chinos y cuando dividas por la cantidad de chinos que están en el campo con una vela todavía sale que los chinos están consumiendo la misma energía que se consume en la media en Brasil que es un país que está expandiéndose y que dentro de unos años nos habrá superado por la mitad pero todavía están por ahí en India están en el Egipto de las pirámides en África en toda África esencialmente quitamos Sudáfrica están en la edad de piedra entonces a estos hay que decirle que ahorren no la verdad mejor no estos tendrían a ver tendrían que consumir un poquillo más bienvenido ¿no? ¿y estos? ¿pañer? ¿y estos? ¿pañer? ¿y estos? estos de aquí ya empiezan a estar medio bien estos tendrían que agarrar bueno ¿esto que yo digo es así o es mentira? a lo mejor se puede ser perfectamente feliz y civilizado con la energía de la media porque nos vamos todos cazamos bisontes y nos calentamos a fuego y leemos a vos si vosotros representáis el índice de energía esto se llama el índice de desarrollo humano ¿vale? en inglés HDI y el índice de desarrollo humano lo vamos a representar contra la energía que consumimos en cualquier unidad lo importante es que el índice de desarrollo humano es un solo número y es un solo número que intenta hacer la integral de lo que define la civilización como la concebimos por ejemplo en el índice de desarrollo humano entra como factor la escolarización entra como factor la esperanza de vida entra como factor el número de mujeres que trabajan relativos al número de hombres entra como factor el número la alfabetización de la gente ¿sí? entonces con todos esos indicadores que nos dicen en qué tipo de país vivimos hacemos un solo número el número cuando el número es uno vivimos en el paraíso ¿cuánto tiene Noruega? uno más claro nadie para el noruega hace frío de hecho ¿cuánto tiene Noruega? uno ¿cuánto tiene España? para que os hagáis una idea que no exagero acerca de un número de hombres o sea en España en términos de HDI aunque aunque nosotros tenemos los señores de las tarjetas de la ley que nos ponemos nerviosísimos y con el cabareo que lleva el país nos hace pensar que estamos aquí no es verdad en términos de HDI España está muy arriba como casi cualquier otro país europeo cerca de 0,9 en rojo de hecho los tíos que tienen cerca de 0,9 y son los países de la OCDE que incluye España hay algunos un poco más bajos de México ¿vale? es decir fijaros que los países que ya hemos desarrollado los países de la OCDE tienen un índice de desarrollo humano alto que quiere decir que los niños estudian que la gente se mueve tarde que las mujeres no están en casa con la pata quebrada ¿sí? no estamos hablando el índice de desarrollo humano no de desarrollo humano no mide que nos gastamos el dinero y pox no mide cuántos hipas hay por casa no mide cuántos televisores mide cuánto avanzada está la sociedad en términos de factores que nosotros entendemos como decíamos ¿eh? bueno pues resulta que los que tienen muchísimo pues hay de esto de aquí adivinan que son de aquí que gastan mucha energía porque resulta que viven en un país muy frío y estos de aquí son los otros y estos de aquí son los fieles de esos ¿vale? entonces bueno pero más o menos por aquí como veis dices ah bueno pues esto de aquí en realidad habría que gastar un poco menos pero bueno aquí tenemos todavía 0,9 y estos son los países que no están desarrollados y como veis la mayoría su índice debería que hubiera tenido menos energía en el mundo 0 es el infierno esto de aquí es otra vez esto de aquí es todo África Negra es decir las cosas me empiezan a mejorar aquí ¿vale? ¿de aquí qué sacáis? lo que sacáis de aquí es que muy bien yo puedo cortar un poco si quiero mantener a todo el mundo aquí yo puedo hacer que unos pocos de estos tíos por cierto hay unos cuantos países que tienen muy que gastan mucho y sin embargo tienen un índice de desarrollo muy bajo ¿cuáles son? que se llamó el foo que tienen mucha energía pero esto para el sultán ¿eh? Dubai donde trabaja mi hermano que los tíos están ahí en un desierto a 70 grados y ponen un palacio de hielo porque sí para que el sultán vaya y se lleve a su guarén entonces se gastan todo esto de los sultán así que lo que podemos hacer es decir bueno esto es de aquí que ahorren si pueden y a esto de aquí les damos más pero ahora vamos a calcular los millones de personas que están aquí y los millones de personas que están aquí ¿y qué creéis que sale? pues sale que y ahora ya hemos hecho cuenta es chulo hacerse hacerse el mapa del mundo y tener de la energía que tiene la gente mirad ¿esto qué es? el golfo ¿eh? esto de aquí es a fría ¿eh? esto de aquí es perroco esto de ahí es Rusia Rusia es otro de estos países que tiene un HDI no muy bueno pero bastante bueno si nosotros ahora antes de hablar de sacar de la energía mi argumento ha quedado claro ¿verdad? los indios tienen ¿cuántos hemos dicho que tienen? 30 kilovatios por día por persona ¿y hay cuántos de ellos? ¿mil millones? así que a esos tíos hay que darles 100 luego hay que multiplicar debemos mil millones de indios por 70 kilovatios por día por persona los chinos hay que darles otro poquito probablemente a cada uno de ellos 50 más y son otros mil millones lo mismo en África ¿cuándo hacemos la cuenta qué crees que nos sale? que si nosotros aspiramos porque no vamos a aspirar un mundo de energía pero como nosotros si decimos no lo queremos un mundo justo que todo el mundo tenga la mínima es decir que en España y en todo occidente nos apretamos el cinturón y nos volvemos a hacer en autobús y todos vamos a gastar 100 kilovatios ahora 10 personas ¿vale? nosotros 30% menos los americanos menos de la mitad los franceses el 50% pero los chinos nos vamos a dar 100 kilovatios a los indios también a toda África también y ahora sumamos y que nos hay que necesitamos más energía para que consumimos no menos consecuencia no me tengáis con rollo de que el ahorro energético y la eficiencia es la solución no es la solución al menos no lo es si estamos hablando de democracia energética ¿vale? no hay manera de hecho lo que uno necesita es dar más energía a casi toda la humanidad mucha más energía en particular en África necesitas energía algo bestia que no estamos teniendo y el día que lo hagamos necesitaremos muchos más recursos de los que estamos gastando ahora primera conclusión que dicen los números no hay forma ninguna de escaparse ¿de dónde sacamos una energía? sorpresa nos gastamos unos 7.000 millones luego luego os paso un cuestionario tipo TESPA a ver si os he pillado los números y ojo y ojo que no vale que me digáis 7 kilos ¿eh? quedaros con las cifras 7.000 millones de toneladas de carbón 3.000 30 y tantos mil millones de barreras de petróleo 30 y tantos mil millones de metros cúbicos de gas natural no sé cuánto la energía nuclear comparada con todo esto no es nada pero uranio también es fácil ¿vale? esto es lo que nos gastamos sobre todo ¿qué? combustibles fósiles ¿esto es al año? no, no ninguna esperanza de que le haya que en los últimos días que no de hecho estos números son razonables ahora porque estamos en crisis entonces tenemos los mismos más o menos en los últimos 3 o 4 años pero típicamente salen exponencial si nosotros llegamos en crisis este año ya estaremos solitos con respecto al año pasado porque crece cada año gastan menos como os he dicho con toda la razón porque cada año entran los chinos gastan más y los indios gastan más en realidad los países desarrollan ya hace mucho tiempo que cada año gastan menos pero con eso lo hemos regulado bueno también es divertido hacer el mapa del mundo en términos de cuánto petróleo tiene la gente el petróleo ¿vale? esto también nos da una idea si nos interesa la geopolítica el petróleo no es del todo muy inteligente porque claro llega al Carifa se rasca la nariz y todo fatal esto es el mapa del mundo cuando le ponemos el peso del petróleo que tiene España ni la ley ¿no? pero claro que cachondeo fijaros que Europa que gasta como una desespera no existe en términos de petróleo los americanos tienen petróleo ¿vale? pero por cierto aquí hay una cosa muy interesante si ya sabes que Irán que es un país que está muy interesado en la energía nuclear porque ellos están preocupados en la energía nuclear tengo que desarrollar la energía nuclear muy importante para mí desarrollarla porque es que no tengo petróleo la energía natural a lo mejor van con segunda a mí sí van de mal a mí sí van de mal a mí sí van de mal vamos a ver un mapa y entrar a sorpecha vosotros colores bueno estos los americanos también se han hecho el mapa y estos van de mal muy bien hay un tema muy interesante en el que no voy a entrar y es que hay bastante gente hay una corriente de opinión bastante grande que opina que tenemos un problema golgo porque los combustibles fósiles se van a acabar se van a acabar y eso se suele decir mucho y eso 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 es una chola es una chola la tierra es un planeta muy grande y los combustibles fósiles no se van a acabar es decir no se van a acabar en ningún tipo histórico muy muy fácil de prever otra cosa es que seamos incapaces de seguirlos extrayendo al precio es decir hoy en día hasta hasta hace poco básicamente al sacar petróleo en este planeta con sitio arriba se hacía como frente con otro y por tanto el petróleo era gratis es decir la riqueza de la humanidad estaba garantizada por el simple hecho que es un monstruo y tonalero y ¡bum! se hacía el petróleo si viviéramos en democracias igualitarias y perfectas seríamos todos ricos claro en el sentido de que el petróleo no costaba nada de extraer y nos permite hacer de todo desde ir a la luna hasta construir un hospital el problema es que con todo ese dinero enorme que produce toda esa riqueza enorme que produce la energía gratuita a la que disponemos porque la energía es gratis hay un 3% de la humanidad un 5% de la humanidad entre los que se cuentan algunos amigos que vosotros tenéis con tarjetas y tal que se lo roban todo y entonces al resto del 25% le quedan los restos y aún así tenemos ciudades civilizadas imaginaros si es gratis el petróleo bueno lo que va a pasar en los próximos 10, 20, 50, 100 años es que el petróleo ya no va a ser gratis va a costar un alto extraer pero ya está pasando que en Europa en Alemania se odien menos petróleo pero los canadienses han encontrado los cinturones de Brea de Alberta y están sacando petróleo ya barato ¿vale? reconvirtiendo un petróleo que hace 20 años nadie lo sacaba porque no era económicamente viable ahora sí que lo es hay un detallito y es que se está encargando la provincia de Alberta hay que cargarse una provincia para lo que estamos ¿verdad? nadie por supuesto si alguien piensa que alguien va a tener la más mínima duda de cargarse una provincia o dos por sacar petróleo de ella es mentira ¿se puede extraer petróleo siendo mínimamente reducido sobre el medio ambiente? no se puede extraer petróleo allá donde el petróleo es gratis allá donde se podría ya ser a ver en muchas partes del mundo solo tienes que hacer un agujero y no se va esos yacimientos la mayor parte de ellos se han encontrado ya se podrían encontrar probablemente debajo de los sociedades no se hay nada y allá donde hay un yacimiento de petróleo básicamente es una bolsa que está debajo de ella allá donde tú puedas llegar y pinchar y sacarlo hoy en día se sabe hacer no tocándole mucho las narices al medio ambiente porque estos sistemas antes eran propestes ahora no ahora bien todos los nuevos sistemas de reacrometimiento es ese tipo de petróleo que se va a ir acabando porque es el que estamos explotando ese durará quién sabe 50 años más 100 años más 200 años los mismos son difíciles pero no va a durar 2000 años más entonces pasaremos a los cinturones de brea los cinturones de brea ahí hay donde hay que coger romperlo romper literalmente todo lo que pillas y si no mirad en los huevos lo que está pasando en la Tabasca es absolutamente devastador en Canadá entonces esto es otro problema que podemos añadir cada vez va a ser ecológicamente más caro aprovecharlo cada vez va a ser peor esto no responde a tu pregunta ¿no? vale por supuesto por si os habéis olvidado cada vez echamos más dióxido de carbono y la cantidad de dióxido de carbono que echamos ya no la dio para no asustar ¿vale? pero generalmente hoy en día ya parece que no está tan de moda para el cambio climático pero que es un efecto y que ese efecto va a tener una vez más consecuencias ecológicas yo no soy de los que creen en grandes catástrofes llegaba, llegaba subía el nivel de mar y cada uno todo lo hago pero si tengo bastante claro que sobre todo en el tercer mundo va a haber grandes consecuencias ecológicas y económicas asociadas con esto consecuencias ya no queremos petróleo va vamos a pasar del petróleo y vamos a sacarnos toda la energía de las fuentes energéticas ¿no? esto es lo fácil lo que mola y lo que nos hace sentir nuestra conciencia pero vamos de ciudadanos estupendamente bien primero vamos a hacer una cuenta de lo que se puede hacer de lo que se hace hoy en día para empezar vamos a hablar de 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 energía eólica ¿por qué la energía eólica? porque la energía eólica es una auténtica historia de éxito y en particular es una historia de éxito en España donde hubo en unos años pasados unos cuantos tíos que dieron que todavía hay que hacerlo lo hicieron y lo hicieron hasta bien y dice que en España no se va a hacer lo mejor ¿vale? en España se ha implantado una cantidad de potencia eólica a día de hoy que luego miraremos los números en España ¿os acordáis de los números? no nos olvidemos entre 100 y 200 kilovatios hora por día por persona ¿sí? necesitamos hoy en día España es uno de los países que más implantación eólica tiene de Europa junto a los alemanes y alguno menos ¿y sabéis cuántos son? 0,4 kilovatios hora a día en persona 0,4 ¿sí? todos los morirnos de viento que veis cuando veis un coche todo el esfuerzo que se ha hecho que no es poco todo el dinero extra que os ha subido la factura de la luz y nos quejamos porque claro nos gustaría que compara muy ecológico pero menos a la luz bajara 0,4 kilovatios hora por día por persona bueno si multiplicamos esto se puede podemos decir de hacerlo lo bestia podemos multiplicar digamos por 0,5 pues por 10 5 por 100 podemos multiplicar por 100 el número de molinos de viento de viento de viento muy difícil porque nos quedamos en sitio muy difícil por otras razones que os comentaré ahora porque la energía bíblica es variable es decir nos va subiendo todos los días muy difícil porque hablaremos también de eso en lo que los americanos llaman el efecto NIMBY si mientras estamos hablando escuchar el BUM 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 porque hay un medio de fuera pero se puede hacer bueno supongamos que lo podemos hacer la gente dice que se puede llegar a poner realmente 20 kW por día digamos en Europa poniéndonos verdaderamente serio cuando digo serio significa que la factura de la luz por cierto se va a duplicar como poco porque la geólica es bastante más cara que el petróleo que gratis bueno se puede hacer el problema tenemos obvio que tenemos es que cuando hace viento hoy no hace viento hace un calor y una cama en chicha que tiene espalda entonces todo lo que ha morido no se mueve entonces ¿qué hacemos? tenemos que tener centrales térmicas o bien ciclos combinados que es lo típico BUM chifamos el río humeado humeado y ya tenemos electricidad es decir la energía eólica tiene que tener y se haga backup tiene que tener soporte de otro tipo de energía luego no nos sirve para pasar de todo y cuanta más energía eólica ponemos más backup por lo tanto el problema no es nada para ayudar a resolver porque la energía eólica es variable de hecho nos puede pasar el problema contrario un día hay un vendaval de Tramontana entonces todos los moridos trabajan como locos y producen demasiada potencia la electricidad hay que consumirla en demanda en tiempo real yo no me la puedo guardar no sé dónde la puedo guardar subiendo un poco de agua a las fresas que solo si tienen muchas fresas pero luego quieren los tíos que van a echar los huecos y los finlanderos nosotros tenemos unas poquitas pero no hay muchas entonces puedes ahorrar pero no mucho con lo cual tienes ese energía o sea la gente es los franceses si quieren por cierto cuando cuentan el rollo este de que es que no hemos hecho muy mal porque tenemos que comprar energía mentira eso es un cuento chino es una chorrada nosotros con los franceses tenemos con los franceses y con los portugueses y con el resto de Europa porque nuestros vecinos son con los que tenemos los caños tenemos tratos digamos normales comerciales de intercambio si ellos les son de energía nos la dan y viceversa se la compramos y es un arreglo típico que se integra a lo largo del año y se equilibra a lo largo del año ¿vale? luego eso es un cuento ¿vale? España es bien suficiente energéticamente y no está nada mal pensado el sistema energético español que depende mucho de la edad natural y bastante energético es un sistema bastante inteligente el único problema que tenemos es que ¿sabéis cuánto gran natural tenemos en el país? pelotera por lo menos no se lo compramos a los urbanianos solo se lo compramos a los argentinos que como todo el mundo sabe es mucho más cierto ¿vale? poneros la idea os he dicho que hay que ponerlo verdadero en esta bestia hay que multiplicar por 100 esto ¿si? si lo multiplicamos por 100 0,4 por 100 40 ¿no? pues ya tenemos para los coches o sea llenamos el país de molinos literalmente lo llenamos 100 veces más de lo que hay y ya tenemos por loco ¿sabéis? vale ¿qué más? pues la energía sobre el sol vaya que tenemos sol ¿no? ponemos ahí unas cerdas fotovoltaicas como recordad que en España hubo una cosa que se te ocurrió la energía eólica ¿sabéis que se hizo muy mal? llegaron todos los señores que tenían unos terrenitos y decían hombre yo ¿qué tal si pongo ¿qué tal si usted me paga que ponga aquí unas placas solares que le pongan los chinos baratos? y invertimos en la energía fotovoltaica que en el momento que se compró en el momento que se inventó era y es todavía extremadamente ineficiente ¿por qué? porque las placas solares tienen una eficiencia baja tendrán algún día de eficiencia alta probablemente hoy todavía es baja luego tienes el factor geométrico que también es bajo luego tienes el factor de tiempo de nublada que también es bajo y cuando multiplicas te sale que todo lo que todo lo que en España toda la energía solar todo lo que se invirtió ¿vale? es menos del 1% de la necesidad a pesar de todo lo que se invirtió por tanto una vez más volvemos a lo mismo si ¿podemos generar enormes cantidades de energía fotovoltaica? sí ¿cómo? llenando todo todos los monedos de placa fotovoltaica ¿a qué precio? extremadamente caído ¿se puede? sí ahora la factura de la luz ya nos ha pasado del doble al cuadruple pero podemos ¿sí? ¿térmica? ¿solar térmica? solar térmica ¿se puede? aquí está nos podría dar un factor 10 menos ¿qué tiene eso la térmica? que es utilísima como la geotérmica como todo lo térmico en Valencia fantástico digamos si estamos hablando de problemas locales es diferente los noruegos están fenomenal porque tienen presas hidráulicas en Valencia deberíamos tener todos por lo menos todos los que tienen gasas térmica ¿por qué? porque hace sol pero en Valencia no hace el mismo sol y desde luego en Múnich menos y desde luego en las ciudades el problema está que tú tienes una casita en el campo te pones un buen reservor térmico está fenómeno pero si vivas en un edificio de 550 pisos el tipo de abajo no le toca nada ¿estás pensando más en plantas generadoras? en plantas generadoras lo que es lo que tú has visto es que esté térmica la despezo está la térmica local entonces térmica creo que lo tengo por aquí no esto incluye plantas generadoras porque quería resumir de estos 50 kilovatios hora por día por persona es el 70% se asume que van a ser en plantas en térmica con sales porque la fotovoltaica es extremadamente ineficiente o sea si tuviéramos que pagarnos la fotovoltaica estaríamos pagando no un factor 4 estaríamos pagando un factor 50 o 60 la factura de más por lo tanto este número y de hecho luego lo discutiremos más este número de aquí viene casi todo de plantas y esto para que ahora veamos de qué estamos hablando en España hay dos o tres plantas piloto en la provincia que funcionan muy bien que demuestran cuando hablo de plantas lo que es es básicamente cogemos la luz usamos espejos concentramos la luz solar con espejos en un líquido en un fluido en un fluido agua en primera prospección pero se puede hacer mejor que eso ese fluido se calita y me mueve una tonina ¿vale? en un país como España podríamos de hecho ser digamos el generador térmico de Europa no lo somos porque Europa es un sitio complicado de España también pero ahí hay mucho recorrido pero el recorrido tiene un número 50 kilómetros solo por tiempo personal es una barbaridad teniendo en cuenta que hoy es cero ¿ok? entonces fijaros vamos a poner cosas viento solar fotovoltaica farmos biomasa si estoy a poner cosas me salen números que me compensan lo que me estoy gastando pero estos son números plausibles es decir si la humanidad se deja de gilipolleces y se dedica pero que muy en serio todos los tíos ¡ah! ¡tú, ingeniería! ¡tú, ingeniería física! ¡ah! ¡tú, no, no, no! ¡ingeniería! si se puede hacer la gente a trabajar por 100 años como locos si no por 100 por 20 entonces podemos aspirar a hablar de estos números ¿entendéis? estamos hablando de números máximos y bueno pues cuando uno se puede hacer estos números importante mencionar la energía hidráulica que es magnífica pero magnífica para el que la tiene de verdad ¿no? ¿claro? importante mencionar la eólica marina que es también muy buena pero tiene sus complicaciones y también su impacto ecológico bueno cuando lo ponemos todo junto porque no quiero que que aburriros básicamente al final si nos ponemos a ver ¡ah! importante que olas y mareas esto me lo cuentan mucho ¡ah! esto es olas y mareas ¿con eso hay energía? sí pero no se nos lo puede echar bien de tal manera que olas y mareas aquí en el aire podríamos sacar una decena de kilogramos de kilogramos de kilogramos ¿vale? cuando lo ponemos todo junto al final lo importante es esto es que seríamos capaces es que podemos producir en términos de renovables toda la energía que necesitamos respuesta sí sí plausible ahora ¿qué implicaría esto? ¿grandes avances técnicos? sí ¿es para creer que os diga que la limitación son los avances técnicos? no ¿cuál es la limitación? ¿qué mercado? ¿cómo haces tú en un sistema de mercado con la CECS de funcional? ¿y cómo haces en un sistema social con la CECS de funcional? y ahora vamos a ver un poco por qué porque claro esto me lo vamos a soltar con el collo porque ahora viene el efecto NIMBY el efecto NIMBY es un efecto que se llama así por las siglas inglesas NOT IN MY BACK YO en mi patio trasero no sí 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 ahora es ¡ah! ¡eh! energía del viento leche ¿no? que los bolinos bolinos sí recuerdo habernos ido hace pues unas pocas semanas a una de estas casas rurales por ahí no lejos de Montalejo y tú pediéndabas en fin te hacían te sacaban el pedí el huevo de la gallina y te lo traían allí y luego te quitabas y te fregabas el plato después daba por el tiempo porque la gente es querido que lo tenía y los otros te hagas el plato y los tipos se quejaban no es que el morino este de viento cabrón nos hace un ruido que nos mueve loco ¿no? tú tienes tu sitio de viento y hay un modelo de viento ¡oh! 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 esto no le hace ninguna gracia a la gente y esencialmente toda la energía renovable que nos parte tan chulo y guachipún porque no lo vemos el día que tú la implantas industrialmente porque esto no ocurre sin implantación quiere decir que nos vamos de aquí a Madrid son granjas térmicas y paneles solares y bueno no te entran nada más ahí te quiero ver hablando de paisajes te gusta el paisaje pues te lo voy a poner vive el paisaje urbano de la energía renovable ¿estamos decididos como sociedad hacer esto? sí pero bueno esto es lo que cuesta ¿qué más cosas? ¿qué es lo real hoy? porque se ha hablado de lo plausible pero para entender el salto entre lo plausible y lo real hay que mirar lo real esto es lo que se consume en España o sea si tuviéramos que cerrar el salto hoy fijaros que España es un país bastante bueno es lo mejorcito que hay en credenciales verdes o sea hay mucho que recorrer todavía bueno ya hemos hablado de lo rollo que dice energético no lo voy a repetir pero sí quiero recordaros un efecto muy importante lo que os he dicho antes esencialmente la energía a día de hoy todavía es gratis ¿vale? y la razón por la que el mundo tiene problemas energéticos y económicos es porque del 100% de la energía y de la riqueza se la queda el 10% de la humanidad y no tomas con el 10% el problema esencial es el problema de la desigualdad cosa que ya sabíais pero el problema de la desigualdad también y sobre todo afecta a la energía por tanto resolver el problema de la energía pasa sobre todo por resolver el problema de la desigualdad no es un problema técnico es decir no es un problema técnico insoluble y ahora voy a dar un ejemplo ¿qué cosas se puede hacer? ¿se pueden usar coches eléctricos? siempre y cuando el coche eléctrico lo enchufamos claro siempre y cuando las generaciones eléctricas no las hagamos con un 100% de coches combinados aún así es un coche eléctrico sí porque el coche eléctrico es más pequeñito o sea yo cuando voy a llevar mis hijos van al ICE francés porque crecieron en Francia y en el ICE francés hay dos tipos de poblaciones los de los francés el profesor de la universidad y luego los de los que tienen perras que viven por ahí arriba de nuestro pueblo y entonces viene un tipo de mamá que ya me tengo pánico que es una señora que conduce para ser la rubia siempre yo creo que creo que hay diversas señoras pero se practican porque hay una rubia y llega un bicho que se llama Hammingbrod o algo así un coche negro que parece un tanque tremendo la verdad así y la tía llega de ropa fría delante de la puerta del cole que no es una parada dos kilómetros abajo porque la gente es bello y sale carajo naturalmente viene y explica a esta señora que se cumple un coche de coche pero el coche de esta señora se gasta tiene 200 o 300 caballos para llevar a su niño al cole y con un coche eléctrico lo llevaremos al cole con 30 por tanto no es una mala idea incluso debería ser obligatorio ayudaría bastante a civilizarnos no tanto el ahorro como la civilización porque no es público bueno y que hay en la energía nuclear pues la energía nuclear esta es una 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 que me encanta ¿no? te amo te da un video júntate con Greenpeace viva la represión ¿verdad? mariquear nosotros no ¿no? lo bueno lo bueno pero la energía nuclear es la mala de la historia efectivamente y no solo es la mala de la historia sino que hasta hace dos semanas era la cosa que más nos acojonaba en el mundo porque ahora la cosa que más nos acojonaba en el mundo es elébola ¿sale? entonces ya os podéis hacer una idea que la energía es la segunda cosa más mala del mundo la primera es elébola y de hecho a la energía nuclear le pasa lo delébola que en los países del occidente que se sepa ha muerto porque hay poquita gente en África sí pero en África no tiene él ¿no? sin embargo están muertos de miedo a pesar de que objetivamente es mucho más fácil que pasar en Madrid este año elébola mucho sin embargo con la energía nuclear pasa exactamente igual en España que yo sopa no se ha muerto a nadie con la energía nuclear con la primera energía nuclear ¿vale? y en cambio hay mucha gente a la que le parte un rayo todos los años la que no salís a la calle diciendo o si me cae un rayo y me parte sin embargo la gente tiene miedo real a la energía nuclear por razones que sería muy largo es otro discurso pero es interesante si uno se hace un gráfico que siempre dicen verdades y dicen ¿cuántos muertos? me cuento el número de gente que casca que se muere y lo divido por la energía ¿vale? ya sabéis que el carbón es fácil saber de dónde viene ¿no? cada año mueren los cuatro mineros bueno pues fijad mineros carbón petróleo cuesta más vida pero no nos enteramos porque no nos está por allí de caramba o de la bomba si querés ya nuclear biomasa biomasa en el sentido de que la biomasa me estoy refiriendo a como se le ha dicho la biomasa en África ¿vale? que está haciendo el carbón de Hoag el carbón de Pong muere mucho bueno pues resulta que la energía nuclear en términos de muerte va a apuntarlo y Fukushima ¿cuántos han apuntado? ¿y los que se van a morir por la radiografía ¿cuántos saben que se van a apuntar? no, no se morían todos antes de ver entonces el punto de juego de energía nuclear es que como os digo no voy a entrar a defenderla porque no va a haber caso si quiero apuntar dos cosas lo primero es que tenemos bastante desinformación tenemos bastante miedo la otra que tampoco es ninguna para ser universal la excusa sale es decir plausiblemente podríamos pillar esto 30 kilovatres hora o sea lo mismo que el viento a no ser que aprendamos a convertir de manera energéticamente eficiente el uranio y el tonio que hay en el mar en cualquier cosa que estamos en el mar ¿vale? en el mar hay una enfermedad sin gente de la arma pero son difíciles de adquirir por eso te decía que no es que sea técnicamente imposible la arma los recursos energéticos de la purgada son muy grandes pero no hay muy grandes otra cosa es que nuestra tecnología no sea todavía como la que no echamos si supiéramos y se ha hecho experimentalmente se ha demostrado que se puede filtrar el uranio se ha hecho sobre un kilo pero la gente ha cogido ha puesto unos trapitos a filtrarlo en el mar y sacó un kilo de un kilo de un kilo de un kilo de un kilo si un día si un día fuéramos capaces de hacerlo industrialmente podríamos sacar los recursos energéticos que nos dieran claro lo tendríamos todo lleno de balsas de estar ahí haciendo el punto es que la energía nuclear es a donde yo quiero llegar si yo empiezo a poner energía nuclear que me pueda creer chicos 50 kilogatios horas y que la saco sin hacer nada del otro juego que es más o menos lo que me da el viento y la solar es decir esto me lleva a concluir que la energía nuclear podría aportar su cachito pero que nadie os cuente tampoco no no lo llenamos todo nuclear y el problema está resuelto la energía nuclear es muy barata no la energía nuclear es una cosa más que te podría aportar una buena contribución y es problema de nuestras sociedades decidir si nos interesa o no vale pero ni es la población universal ni seguramente es tan mala como muchos hacen en fin para resumir hay muchísimas fórmulas posibles y distintos países pueden optar por diversas fórmulas por ejemplo si me preguntáis a mi después de haberme pensado esto de haber escrito un libro sobre el ecologista nuclear y de haber recibido muchas crucifixiones y usted pondría energía nuclear si a usted le dejaran usted fue un ministro de energía además le dieron pasta le dijeran tiene usted barra libre para hacer energéticamente en España lo que le diera a mí ¿podría esto nuclear? os voy a dar una respuesta a eso yo lo que haría sería sobre todas las cosas llenar el sur de España de centrales termosolares las centrales termosolares tenemos un sol ¿qué te pasa? pues las termosolares la tecnología la tenemos se puede desarrollar relativamente fácil y nos podría y el nuestro es un país donde lo que tenemos que hacer es poner termosolares reforzaría el viento y me pensaría si pongo un poco más de nuclear o no España no necesariamente tiene que dar control por energía nuclear porque ahora no tenemos la tecnología es decir no hay ninguna razón oye usted ponga nuclear ok a lo mejor sí a lo mejor no España seguramente estaría muchísimo mejor invirtiendo en la guerra y en Finlandia pues hombre los finlandeses tienen un montón de hidropoder y hace su país muy frío en realidad lo que a los ciudadanos convendría sería combinar nuclear pero ya pueden que es lo que hacen por cierto ¿vale? y está fenómeno por tanto esto es para deciros que la fórmula depende de país pero en todos los casos requieres una cantidad de inversión una cantidad de tecnología y una cantidad de transformación social enorme ¿vale? y ya para concluir hay muchas cosas que se pueden hacer pero lo que más me preocupa a mí es ¿cuáles son los mecanismos sociales? para hacer ¿vale? fijaros todo esto es estupendo en este rollo que os he soltado estoy seguro que os he dejado claro pero mañana os multiplican la factura de electricidad por 3 ¿cuántos de vosotros estáis decididos aceptarlo? ¿todos? me da igual no valéis para nada sois unos tíos que os habéis venido a un pub escéptico ¿vale? por lo tanto no contáis un pimiento y sois 4 monos el resto de Valencia va a decir por las narices se sube la electricidad de 10% y vamos te botan a huella ¿vale? te botan a otro por tanto ningún gobierno nunca jamás va a hacer eso ¿vale? te voy a subir la electricidad de 10% para ajustar lo que han robado a estos señales pero otras cosas que te las multiplique por 7 y en consecuencia una cosa que uno se pregunta porque estamos todavía hablando de la energía renovable no solemos ir a casa juntos ese tío ha dicho que es plausible porque no es plausible pero no ha dicho que se puede hacer que sepamos hacerlo es posible que le podamos poner un traje a la energía verde pero recordar la famosa historia del emperador ¿no? el emperador que iba desnudo y todo el mundo dice que bonito es tu traje que bonito es tu traje y el hombre ha encantado pelota picada por la calle pensando que llevaba un traje y picar conmigo que se va a hacer eso es todo muchas gracias muchas gracias y como sabéis ahora no hay preguntas para que una pausa primero que pidan cervecitas entre todas estas posibilidades la energía de fusión no ha sido mencionada se calcula que 100-150 años puede estar disponible según las mejores novelas de prensa de misión como 2312 o algo así de hecho yo te diría que la energía de fusión no va a estar en 150 años sino en 50 pero eso sí siempre es 50 en 50 pero es una constante hoy está 50 años dentro de 50 años estará 50 años dentro de 50 años estará 50 años la energía de fusión estamos pero que muy en el pasado pero que muy en el pasado yo no la menciono porque tecnológicamente no sabemos lo que os he contado es tecnológicamente plausible socialmente imposible pero a día de hoy la energía de fusión es tecnológicamente no plausible no sabemos hacer el ejemplo entonces si yo os cuento yo soy por cierto muy buena novela en 2012 y a mí me gusta mucho y me gusta también escribo de edificio pero siempre distingo si escribo de edificio no sé si escribo de edificio no sé si escribo de edificio la energía fusión la fusión tú la has hecho muy bien hoy es ciencia y como tal ciencia ficción podemos tener fe en ella pero también como científico la energía de la fusión todavía no ha demostrado su clave de seguridad yo tenía un par un par de preguntas una era en las cifras estas que has enseñado de muertos me han parecido demasiado pocos muertos no por la nuclear no por la nuclear que no tengo ninguna idea pero por el petróleo creo que debido a a la contaminación ambiental en las grandes ciudades muere bastante gente esto es muertes directas muertes indirectas muertes indirectas muertes indirectas muertes indirectas es decir esto es cuántos tíos cascan cada año de mona mina cuántos tíos le revienta están ahí sacando petróleo y le revienta y se vuelve sí pero supongo que el número por ejemplo en el caso del petróleo es muchísimo mayor el de muertes indirectas era más que el que es ahora porque el petróleo como siempre la contaminación esto como siempre no hay que crecer ni una cosa ni la otra hace 50, 60, 70 años las centrales térmicas echaban carbonilla que era un placer los filtros de los coches los carbonadores de los coches eran muy malos y los problemas de contaminación eran enormes ahora en gran parte de las ciudades las cosas mejoran infinitamente las centrales térmicas son limpias se han inventado filtros para retener la carbonilla que no dejan salir nada los carbonadores son mucho mejor los filtros son mucho mejores y en consecuencia en la mayor parte de las ciudades que nosotros conocemos pues el nivel de problema relacionado con la con la polución ha bajado mucho aún así ¿habrá el efecto? sin duda lo habrá son difíciles de estimar porque dos o menos y esto es un problema que también se pasa en la nuclear que es hay que tener cuidado cuando yo no sé cuando el error es más grande que la medida ¿no? es decir yo digo bueno pues a la de cuanta gente me voy a decir pero si si imaginaros que por culpa de la polución mueren qué sé yo 300 personas al año en Valencia un montón de gente pero ¿cómo medimos esas 300 personas? ¿cuál es el error en esa medida? os voy a poner un ejemplo interesante relacionado a la radiatividad ¿cuántos preocupan la radiatividad de Cofrento? ¿mucho o poco o nada? ¿puedes decir algo de verdad? poco un poquillo un poquillo ¿no? no mucho pero bueno oye un vecino mío que trabajó al día cascado un vecino mío que nunca trabajó allí también que todo el mundo se muere pero como hayas trabajado en Cofrento no es culpa de la nuclear vamos a ver ¿alguna tenéis o tenéis o justo ahí tenéis una una bodeguita de estas que vais o en la casa de campo lo que sea una bodega o tienes el vino vos vais a echar nosotros en la familia de mi mujer que son de favor todos tienen por allí en el pueblo todos tienen bodega y nosotros bodega de tal rústica y es muy típico esa tomarse allí el vino el queso y pasamos los brazos ¿no? si te vas con un detector de radón a la bodega te mueres de miedo porque la concentración de radón gas alto también de radioactivo que te da una dosis en una sola sentada en la bodega te da una dosis equivalente a 10 años rullando con ventas luego vas y te mueres y te va y se ha muerto poco con ventas y el que otro se ha muerto y no lo sabe porque iba demasiado a la bodega pero no porque me había ido por culpa de radón esto lo cuento para que os hagáis lo que se llaman factores de confusión son tremendos hace unos años intentaron estimar un físico muy listo que se puso el bien sabido y si queréis bien que el radón es un factor de riesgo bastante grande allá donde he comido el radón pero medirlo es dificilísimo ¿vale? una vez uno de estos físicos hizo esta medida y llegó a la conclusión con los números en la mano que fumar te protegía del radón claro el fiesto demostraba que los factores de confusión me dan campeón que lo que parecía que pasaba que si fumabas te morías antes de que te pudiera matar el radón te matabas abajo con lo cual era estupendo que el radón no daba tiempo a matarte y estabas en el rúdico con un fato esto es para contaros que es muy difícil hacer esta juventud y siempre hay que tomar el problema de ahí que sea las muertes directas son fáciles de pedir las muertes indirectas amigo y la segunda pregunta era no sé si yo estoy en un error pero me parece haber leído que a pesar de que en eólica hemos invertido bastante pero muy lejos de lo que planteabas y que el año pasado en España se produjo el 40% de electricidad eléctrica por la eólica no se produjo el 20% de potencia potencia distinto que energía total porque la potencia la tienes que multiplicar por el número de horas en España yo tengo una potencia es decir si yo estuviera todas las horas del año con los molinos en marcha darían el 20% de electricidad que consume en España el 20% pero como están bastante rato pagados por ahí dan el 10% por el día por lo tanto toda la eólica en España se produce del orden del 10% de la factura total esos rato medio te los has sacado por favor los en la dirección española Google Google está muy bien pues mira la red eléctrica española por desmentirte figura que el año pasado habiendo parado los molinos en bastantes ocasiones por exceso de producción respecto a la demanda fue la que más produjo y produjo el 21,4 de la energía no de la potencia no de la potencia no son números que tengo pero si de la energía en extraña hay que tenerlos porque si vienes aquí de oriza sobre detenidas lo que no es bueno es que confundas a la gente con datos erróneos mira para un momento 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 que no van a decir datos erróneos si datos erróneos te lo acabo de decir has repetido varias veces el 10% y es el 21,4% el 21,4% y has dicho potencia y estamos hablando de energía ¿vale? una vez entonces no lo que no puedes es llevar la teoría a donde te da la gana dando datos que no se corresponden con la realidad informe de red eléctrica de 2013 lo tienes la energía que más se ha aportado en España o no habiendo estado parados por el exceso de producción respecto a demanda 21,4% el total de las renovables 42,4% todo el año pasado la solar el 4% hay que documentarse machete porque vienes a un foro de gente que quiere dar torcer ese último documental es innecesario la objetividad está muy bien y la susceptibilidad está muy mal ¿eh? sí, pero hay que documentarse cuando se viene a la quinta no, no es innecesario ¿has acabado? ¿has acabado? ¿sumo de electricidad? ¿has acabado? ¿y el consumo energético? no, no, no un momento déjame contestar vamos más allá que la electricidad ¿está bien? bueno, ¿has acabado? sí, sí bueno, pues ahora déjame hablar y sin detener primero los números que ya te he puesto ahí que eran todos números ahí yo he hablado muy poco de los números en España y algo de cabeza y casi siempre como he avisado refiriéndome a los números que tenía aquí que se correspondía a los 2007 ¿vale? pues lo primero de la frente es que yo no he venido aquí a dar una charla en la que dijera en España tenemos esto y esto y esto sino a dar una idea como ves en la que lejos de decir que en España producimos tal y cual lo que estaba diciendo es lo plausible ¿vale? estábamos hablando de la energía plausible lo que yo quería que me diera es lo confinado que es la energía plausible me da lo mismo luego comprobaremos los números ¿vale? me da lo mismo que la energía total sea 10 o 20% hay un factor 2 de diferencia si es 10 o el 20% me da un factor 2 si es por exceso de viento o es por falta de viento me da absolutamente lo mismo porque es el mismo problema se llama variabilidad de la energía de la energía hay veces que los monedos no funcionan porque no hay viento y hay veces que no funcionan porque hay viento es el mismo problema se llama variabilidad que lo he mencionado como un problema en la teórica que no es mal me da igual que sea 20% este año si nos hacemos la cifra histórica de los últimos años porque no hemos aumentado potencia de óleo en los últimos 10 años que yo recuerdo pues habrá típicamente los números que ya tenía en la cabeza porque no pensaba que tuvieran que eran 10 me da igual con el factor 2 este año ¿quieres que lo miremos a 3? ¿quieres que hagamos la estadística de los últimos 10? ya verás como no me equivoco mucho porque yo tengo un número en el número en el año en el número de los hechos comprens del año 2008 los del año 2008 los podemos mirar me da igual a lo que equivoco con el factor 2 no cambia en nada mi argumento que era que para pasar del 20% o del 10% de la energía económica al 100% lo que da mucho recorrido cuando me metes la energía hidráulica cuando me metes toda la renovable me estás incluyendo la hidráulica ¿vale? la hidráulica por supuesto está muy bien pero la hidráulica es un recurso local y es un recurso que no está nada exento de problemas en España la hidráulica además tiene topa es decir tú tienes la que tienes y no puedes añadir más por tanto si nosotros pensamos en hacer un sistema completamente renovable tenemos que añadir más molino tenemos que añadir más solar no podemos vender más hidráulica porque ya no hay más de hecho cada vez a haber menos porque se lo pruebo entonces macho yo me documento de la hostia cuando escribo algo cuando vengo a un pavorado con unos amigos me sé mis números me los se las concedieron como aquí todos los números que están ahí están en un libro y yo no quiero venderle nada a nadie pero no tolero ataques a un micro ¿vale? tú cuando tengas un número me lo dices oye mira que es 10% 20% yo digo pues sí que más da que más da 20% que 10% ¿dónde está la literación? todavía tenemos que recorrer todavía tenemos que cargarnos primero es España no es Liberia segundo me da igual que este año hayamos tenido 10% 20% porque todavía me queda 80% o 90% de energía me da igual que sea 90% que sea 80% que sea 70% me da igual multiplica por kilovatios y no hay que ver dónde sacarnos todo eso y el argumento que hay de hecho es así lo podemos sacar desde lo renovable pero desde luego no en las condiciones de vida pues yo te despierto y te digo que sí se puede con datos que están ahora dime ahora me lo dices tú ahora me lo dices ¿cómo se puede? que no haya dicho ya dime cómo se puede mira en los últimos 10 años se ha duplicado la energía que aporta la eónica contrariamente a lo que acabas de decir se ha duplicado vale datos de red eléctrica que tienen se ha duplicado vale ahora dime cómo se ha dado 4 kilovatios ahora que has dicho por año deja de meterte conmigo dame tu solución de cómo que sí y dime se ha dependido bien dame tu solución de cómo vas a aportarme vamos a hacer también tu mis energéticos y dime cómo es diferente de vida desde luego lo que no lo haría es como has dicho tú con centrales termoeléctricas porque esas sí que son eficientes son una maravilla tecnológicamente yo hace poco estuve en Villena y estuve visitando la central de Villena una maravilla ¿pero sabes a cómo cuesta el kilovatio hora tener en Villena? claro que lo sé ¿a cuánto? no, sabe claro pero es que nos has dicho que llenemos todo el sur de Andalucía sí porque estoy diciendo que quiero 100% de energía no, dime cómo lo vas a hacer tú es que a 30 céntimos el kilovatio general ¿cómo lo vas a hacer? no me digas cómo lo yo me he dicho cómo lo quieras hacer yo dime cómo lo vas a hacer haz planta ¿y cómo lo vas a hacer tú? bueno pues mira la energía solar fotovoltaica por ejemplo cuesta y además es regulable coge los ciclos combinados yu 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 es decir todo lo que yo pretendía decir es que hay muchas fórmulas posibles tú tienes la tuya claramente la has pensado mucho me encanta yo tengo otra posibilidad lo he pensado yo y he estado consultando datos datos de universidades americanas y de publicaciones tú te lo has pensado mucho y estás muy documentado te felicito aquí este señor no solo se lo pensaba se lo daba 1, 2, 3, 4 y 5 el mensaje yo creo que hay 5 maneras 50 maneras diferentes de hacer las cosas todas ellas muy difíciles todas ellas muy calas y todas ellas requieren enormes cambios sociales que implican para empezar que cuando hay una discusión en un par de amigos se entra siempre a buenas y jamás a comida ¿verdad? porque si no no sé cuánto se convierte una conversación relajada en una discusión porque yo he venido aquí porque te paga la poderse de los que no me jodas no me jodas y trata bien a la gente que te está dando una charla y perdiendo una hora de su tiempo ¿vale? ser respetuoso y educado ¿vale? y no me hagas ataques a dormir podemos pasar a una otra pregunta siguiente y por relajar un poco el ambiente porque al fin y al cabo es lo que tú dices que hemos venido a pasar un buen rato aquí y a recibir una información muy interesante pero había una cosa que como has hablado mucho de números yo me lo preguntaba el otro día al mirar el recibo de la factura eléctrica que nos llega a casa entonces ahí decía que del consumo eléctrico ahora mismo el 40% del total se puede conseguir con energía renovable es la factura que te mandan a tu casa pero claro lo que veo con tus números es que en una sociedad no solamente se consume electricidad o sea la energía que se consume en transporte es realmente pues no sé un factor de 10 veces por encima del consumo de energía que hacemos con la electricidad entonces ahí hay una parte muy importante que aunque consigamos tener un mix energético muy equilibrado con mucha renovable ¿qué pasa con todo el consumo energético del transporte del coche esto tiene a cuenta de los números que estábamos manejando? el 40% de la factura eléctrica o la electricidad total de tu factura es no me acuerdo y no me atrevo voy a decir números no sé qué ver pero entre 20 y el 30% de la energía total por tanto como yo estoy hablando todo el rato de energía total y no de la factura eléctrica quiere decir que si hemos aportado que si te ha llegado un numerito que lo tenemos porque está de la factura 40% y lo dividimos por 4 me sale que a la consumición total de energía hay 10% y por tanto parece que no ni que ni números no estamos en ese cambio claro o sea la electricidad la electricidad es un 30 un 20 no me acuerdo el número pero desde luego no más de un 30 jamás de la energía total y el problema es que los coches eléctricos se pueden usar los aviones eléctricos no ¿vale? las grandes compañías pues hay un poco específico pero hay grandes coquitas y esto nos lleva a que la energía total del sistema o sea la electricidad pues estamos en este rango no de cuánto por ciento de sonoridades pero en un país muy organizado ¿vale? has comentado que bueno el resulte de lo que nos dice aquí es que para intentar resolver el desbarajuste en la medida de lo posible lo que hay que hacer es fomentar la austeridad energética y fomentar el porso de los países desarrollados y en general fomentar el desarrollo de las de las renovables yo entiendo que una tercera pata del taburete sería también intentar reducir el incremento de la población en los países en vías de desarrollo con el tema de educación planificación familiar preservación etcétera y si habría alguna otra pata por la que pudiésemos ir intentando arreglar un poquito más yo más que la austeridad lo de la austeridad no me lo acabo de tener no me lo acabo de tener porque la austeridad es una cosa que se utiliza y se implementa muy difícil entonces yo creo que es factible creo que es factible siempre mejorar en eficiencia energética porque nuestra tecnología mejora y ponemos bombillas que son mejores que desde hace 10 años la austeridad me la tomo como de renazar creo que se puede educar entonces tú ves la generación de mis hijos son completamente diferentes a lo que eran nosotros gastan menos o sea gastan menos practican más están más pendientes de que haya un planeta sobrecalentado estas cosas les preocupan ya en consecuencia con la educación viene la concienciación y con la concienciación viene un poco de mejoro pero otra vez la austeridad cuando yo diga que la austeridad es dejar el coche en casa que no lo puedes coger de lunes a miércoles tengo la revolución y no puedes volar de vacaciones y tú tienes que demostrarme que tienes que alguna razón para volar porque si no tengo otra revolución entonces la austeridad es complicada en los países muy complicada esa es una que estábamos hablando las empresas de las legias renovables sin duda como repito fórmulas hay pero tecnológicamente hay mucho calidad y hay mucho calidad no se ha mencionado la he pasado de largo pero a mí me gusta bastante la idea repito me gustan las termosolares estoy comiendo el doctor que están en la infancia tecnológica pero la pendiente tecnológica es magnífica la gente lleva muchos años dando vuelta encima de Desertec llenarlo todo de plantas solares y fotovoltaicas en el desierto en frente nuestra y eso podría producir energías en plantillas y en gentes siempre y cuando se sepa manejar los problemas sociales y gestionar los problemas sociales se puede hacer quizás es la parte mejor control de la población yo creo que se puede hacer y se hace pero nunca la China nunca puede decir no, no, mira no puedes tener más dinero porque ya ves los problemas que generan el que ejerce la población la forma automática en la que tú controlas la población se enriquece los países tú puedes que si enriqueces al país y en el momento que la gente ganó más dinero la mujer se va a trabajar y dice yo me voy a estar a trabajar y dice no, no un niño como mucho dos de siete nada y eso es lo que está pasando en todo el mundo y de hecho la razón por la que la gente dice que la población se establecerá entre 9 y 10.000 millones a partir de 2050 es por eso porque las sociedades evolucionan ganan en cultura la mujer esencialmente el frujo consiste en que la mujer se va a trabajar fuera de casa y a partir de ahí empieza a tener o sea que todos esos fenómenes se dan pero se dan se dice que se ha invertido por ejemplo en se ha invertido en lo que es el avance de Paneco Villasalés en la eficiencia de algo que realmente por lo que has dicho es un porcentaje muy bajo del gasto energético que estamos teniendo bueno pero no solo hay bueno pero es un ejemplo ¿por qué no se ha invertido realmente en aumentar la eficiencia de las placas solares? se pierden todo a ver si tú miras el progreso si tú miras el progreso de la eficiencia energética tanto en ahorro como en eficiencia vamos una placa solar de ahí funciona mucho mejor que una placa solar de 10 años un motor de gasolina no un motor de gasolina no hay nada que ver con los motores de gasolina de los años 60 que los motores de gasolina que tenemos son muchísimo más eficientes ¿vale? la bombilla o sea no es solo en las bombillas de hecho la razón para no no en todos los grandes sistemas las grandes turbinas los coches de esos los aviones todo el mundo es más eficiente de lo que era lo único que pasa es que con más eficiencia a menudo va a tu persona con más gasto pero la verdad porque no te veo muy esperanzado aunque las placas solares puedan llegar a ser una solución a corto plazo o a un largo plazo a ver el problema de la placa solar siempre es el libre tienes que cubrir el chaval y tienes a día de hoy una eficiencia bastante limitada entonces eso quiere decir que cuando tienes eficiencia el área se disminuye lógicamente si tú llegas a un momento en que dices ahora mi placa solar tiene que 10 de conversión del 80% porque es un breakthrough en la investigación lógicamente te cambia el panorama pero yo no creo que el panorama al menos lo que te indica la historia es que el panorama no cambia que uno no tiene que esperar para la fea así como cuando se hablaba de la fusión hay siempre una especie de tendencia de decir ah lo que yo me espero es que venga la tecnología y me resuelva todo el mundo no me es obvio que eso va a ser sobre todo porque acuérdate que hay que resolver el problema no solo para las dos sociedades sino para las dos sociedades entonces bueno se puede otra vez la tecnología es una esperanza pero no creo que se va a ser tenía otra pregunta y era has comentado que el petróleo era muy barato pero ya empezaba a ser necesario echar mano de fuentes máscara de petróleo entonces eso puede ser yo es que esto lo veo mal entonces puede ser un acicate suficiente como para que empezamos empecemos a poneros las filas o ahí hay hoy no ahí hay hoy el barril de petróleo ha bajado el precio porque es menos consumo porque hay crisis a día de hoy seguimos produciendo el barril de petróleo está a 370 dólares tío es gratis entonces porque le sale rentable a los canalienses destruir una provincia entera porque ya tienen un sistema que les propiten vender un petróleo barato y ellos ya propiten en el mercado leyen el mercado y dicen tú vete un petróleo barato o no hay dinero lo destruye la provincia que es mala suerte con lo que dice vale pero no tiene un coste económico superior a ver en directo sí no, no, no digo en directo a día de hoy el petróleo el petróleo digamos de Tabasca ya empieza a ser muy competitivo ¿qué pasa? que cuando empieza a bajar tanto el precio del petróleo ellos ya no compiten igual de bien y vuelven a ser otra vez los saudí pero tal los saudí se hinchan y dicen ya va esto mío y sube entonces que yo me lo prometí y me encabro el culo pero a día de hoy el petróleo está en gratis por lo que digo que hacernos a la ilusión de que vamos a o sea el precio de la la última vez que mire estos números cuando caray luego mando una número de eso y luego los miramos la última vez que mire la generación fotovoltaica de 10 veces de más cara que la generación de un ciclo combinado 10 veces muy mucho que acabe mientras el petróleo sea gratis no hay una manera muy sencilla de decir voy a sustituirlo por otros por razones económicas no será a lo mejor que el cambio climático nos fuerce a ¿no? pues ahí es otra cosa el problema del cambio climático es que cuando uno se lo piensa ingenuamente y se ve en la película de Guardián y tal pues parece que va a ser una cosa tan catastrófica que nos va a forzar y yo no creo que sea así el problema del cambio climático primero es que es un fenómeno muy lento que puede si llega a tener nadie sabe muy bien si el efecto del cambio climático es acumulativo porque te das cuenta que cuando nosotros predecimos el cambio climático es por simulación ordenador entonces la simulación ordenador tiene las matemáticas que tú le has puesto no son la realidad y típicamente las matemáticas de un ordenador tiende a predecirte cambios graduales es decir te dice ah pues en Valencia habrá medio grado de temperatura más dentro de 50 años que ahora pero no te dice cómo el sistema que es un sistema acoplado puede cambiar entonces nosotros no sabemos si dentro de 200 años el planeta será un sitio un poco más caliente ojo si eso fuera así no está dicho quiero decir aquí en Valencia estaremos extratados pero los rusos estarán estupendo de ver en Siberia aquello será fenómeno ¿no? entonces el cambio climático genera ciertamente problemas económicos y puede llegar a generar muchas catástrofes y microcatástrofes pero no me da la impresión que vaya a venir no se van a abrir los cielos y va a aparecer y va a aparecer y va a decir Dios que lo redáis o mañana llega el diluvio y precisamente porque no hay un diluvio o a lo mejor cuando lo haya porque hay un cambio brusco demasiado tarde nadie te va a abrir las matapeletas ya lo habéis visto cuando habéis visto lo que pasa cuando hacen conferencias para cambio climático hacen las conferencias hablan de sus cosas y no se hacen nada a ver yo no lo sé pero la tecnología no está muy desarrollada pero por ejemplo ¿qué opinas de la obtención de energía a partir del biohidrogeno? ¿eh? del biohidrogeno no sé lo que es el biohidrogeno por ejemplo a partir de esto no bueno a partir de la fermentación de un par de bacterias tú puedes atender hidrógeno a partir de los residuos que tú generas por ejemplo los orgánicos en tu casa entonces la idea sería en tu casa tienes un reactor ¿vale? compras por así decirlo las dos bacterias y ella fermenta produce hidrógeno y tú produces energía por aquí el hidrógeno para saber que tienes que hacer la cuenta es que esta gusta más la tabla pero está capada en ese bien a ver tiene que hacer la cuenta como siempre los números aquí la idea es una cosa los números son otra que yo sepa no hay ninguna planta de biohidrogeno no, no, no por eso te digo que la tecnología en sí no está desarrollada entonces yo como dicho mi plan a mucho plazo no sería una buena idea a ver por el día no lo sé bueno una idea factícula a día de hoy como tú muy bien has dicho la tecnología no está entonces yo lo que quería sobre todo hoy era contaros cosas donde la tecnología está porque cuando la tecnología no está siempre hay el riesgo de que no sabemos lo ha dicho no sabemos dónde empieza la ciencia dónde empieza la ciencia y en estos casos siempre hay una tentación enorme de pensar ah bueno pues con biohidrogeno o con energía de fusión o con cualquiera otra y hasta problemas resueltos no pero por ejemplo tú sí tú sí tienes datos de la energía que puedes obtener a partir del hidrógeno y también tienes los datos del hidrógeno que produce la batería que produce se llama luminococcus o algo no me acuerdo cuánto era pero era bastante alta entonces de hecho creo que lo que producía era básicamente hidrógeno y te hago los números y todavía tienes que extraerse hidrógeno tienes que meter una correspondiente pila tienes que tener un sistema para quemarlo no te digo que no es porque no me lo he mirado pero a ver de estas y hay muchas otras que también los he mencionado las mareas la geotérmica hay muchísimas posibilidades el punto es cuando tú llegas y te mires y a ver a día de hoy cuántas plantas de hidrógeno hay no no de hecho la ideal es eso que lo dejas todo en tu casa no que sea una planta enorme no pero a ver si tú la puedes tener en tu casa seguro que para venir para venir la red sol y decir ah de pronto momento hay que hacer una pedaza planta ese es el problema si yo no veo si yo no veo pero claro si yo no veo la resolución de esa una de mi planta lo vamos a hacer porque no es económico lo rentable no es viable porque si fuera vaya vaya que de esta manera tiene que hacerlo pero eso creo que se hace en China no ¿cómo? en ciudades de China se hace pintas grandes y con la gata de los vecinos lo que meten lo que genera digamos toda usar la avión masa por supuesto eso se ha hecho también se hace en China y se haciera por lo de mi padre pero todo eso da un poco de consumo local no te da los grandes recursos no mueven los aviones o sea acordaros de los números con una avión plata no muestras que se hace en la adhesiva que se hace en la pérdida que se hace en la pérdida que se hace en la pérdida Gracias por ver el video.